En este gran cartel que se llevará a cabo este día 24. Realmente estoy muy contenta, muy halagada por poder participar en un evento tan emblemático aquí en el Monumento de la Revolución. Creo que es un evento importante no solamente para mí, sino también para la lucha libre. Son pocas las veces que se puede ver este tipo de eventos y muy agradecida también con la Brigada 2 de 3 Caída, con el Incube y claro con Big Lucha por poder hacer posible este magno evento. ¿Cómo ha cambiado tu vida a raíz de que perdiste tu magno? Híjole, la verdad es que actualmente me siento muy cómoda, muy bien. Creo que no perdí nada, ganó sin en cambio un Mari Caporal y creo que una de las partes tan importantes fue esto, que sigo avanzando y sigo viendo crecer a Mari Caporal. Así es, ¿te lo imaginaste que a estas alturas llegaras a estar causando carteles tanto en diferentes areras? Realmente no, creo que lo único que llegamos a pensar, o bueno lo que pensé cuando perdí mi máscara era una derrota total, ¿no? Y no, 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 no puedo creer aún la magnitud que ha logrado el que yo me haya desenmascarado y pues todas las satisfacciones que me ha dado a partir de eso. ¿Este año te darás la oportunidad de exponer algún campeonato, la más, tu cabellera? Claro, claro, actualmente pues porto dos campeonatos, los cuales estoy abierta para exponer a quien sea y bueno, ¿por qué no? A lo mejor estar en busca de una máscara o bien como lo decían, una cabellera. No se lo pueden perder este 24 de mayo aquí en el Monumento de la Revolución, un gran evento de lucha libre con la chaparrita con más power, Mari Caporal. Muchísimas gracias.